Yo vi a Santo Clos, besando a mi mamá, junto al arbolito la noche de Navidad. Luego yo corrí a hablarle a mi papá, para ir a pisar de lo que hacía mi mamá. Y me sorprendí cuando yo llegué, porque en su recámara papá no lo encontré. Y a mis hermanitos les corrí a pisar, y los tres nos fuimos a la sala a escuchar. ¡Miren! ¡Santo Clos está besando a mi mamá! ¡Hijo! ¡Que si se va a enojar mi papá! ¡Chismosos! ¡No le vayan a decir a papá! ¡Cállense! ¡Shh! ¡Shh! Y oí que mamá le cantó así a Santo Clos. Ya no me beses, me pica tu barba, me hace costillas, no llégate ya. ¡Cállate quieto, no seas mano larga, no vete a los niños, puedes despertar! Entonces Santo Clos, la barba se quitó, y una almohada grande de la panza se sacó. No era Santo Clos, era mi papá, que se disfrazó de Santo Clos en Navidad. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué risa no está! Era mi papá, que se besaba a mi mamá.